En obras y oficinas de todo el mundo, RMD QuickForm hace que la salud y la seguridad sean una prioridad cada día de trabajo. Como valoramos la vida de cada persona que tiene contacto con nuestra empresa, cada acción que realizamos, cada producto que fabricamos y cada solución que creamos incorpora el principio de salud y seguridad. Y porque nos preocupa tanto la seguridad de nuestro personal y clientes a nivel mundial, abrazamos una cultura de acción positiva. Nuestro objetivo es eliminar el riesgo de todas las operaciones de nuestra empresa, interactuando con nuestros clientes, para ayudarles a beneficiarse de nuestro enfoque hacia la salud y la seguridad. Las estadísticas relacionadas con incidentes de salud y seguridad son muy reales y aterradoras. Por eso es tan importante comprender el triángulo de salud y seguridad, ya que es imposible saber cuáles de los dos millones de actos peligrosos causaron los 240.000 conatos de accidente, 20.000 lesiones leves y 400 incidentes que provocaron pérdidas de tiempo y que finalmente contribuyeron a una muerte trágica. Como las estadísticas son muy reales, el saber que cualquier participante en un proyecto, tanto si es un miembro del personal de un cliente como del nuestro, puede sufrir dicho accidente mortal, es lo que nos motiva a esforzarnos continuamente a ser la empresa especialista en encofrado y andamiaje mejor y más segura del mundo, eliminando las acciones peligrosas para proteger a todos los participantes contra la consecuencia más trágica de todas, la pérdida de vida. Cada día nos rodean constantemente recordatorios y señales de advertencia de los peligros y riesgos de la vida cotidiana. Por lo tanto, es primordial comprender los riesgos asociados con cualquier acción, ya que la salud y la seguridad es algo que nunca se debe arriesgar. Aunque hay precauciones cotidianas que tomamos instintivamente para protegernos, como ponernos un cinturón de seguridad para reducir el riesgo de lesionarnos en un accidente, los riesgos adicionales de trabajar en la industria de la construcción requiere un enfoque mucho mayor hacia la salud y la seguridad. Esta es la razón de que RMD QuickFoam aplica a través de la empresa una política de salud y seguridad clara que cubre toda nuestra gama de actividades. Por ejemplo, nuestra campaña Don't Walk By, No Pases de Largo, anima a las personas a actuar cuando ven algún riesgo potencial para la salud y la seguridad. Todas estas actividades se centran en la formación y la protección de nuestro personal y clientes. Por consiguiente, la implementación de nuestra estrategia de salud y seguridad cubre todas las partes de nuestra empresa. Empieza en la fase de concepción del equipo, donde se diseña innovación enfocada a la seguridad en nuestros productos antes de que se fabriquen. Es esta pericia técnica en el diseño de equipo y el enfoque constante hacia mejorar nuestras piezas componentes, lo que proporciona a nuestros equipos técnicos de todo el mundo las herramientas para crear las soluciones de encofrado y andamiaje que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Antes de presentar cualquiera de nuestros productos a los clientes, trabajamos con ellos para integrar funciones de salud y seguridad en el diseño general del encofrado y andamiaje, incorporando sistemas de acceso y salidas seguros en nuestras soluciones. De forma similar, antes de que el equipo salga de nuestras sucursales, creamos y proporcionamos directrices específicas de salud y seguridad para su entrega, instalación, desmontaje y retirada de la obra. Seguidamente, estas directrices son respaldadas por nuestro equipo de formación, mediante charlas y demostraciones prácticas de los productos para poner de relieve las mejores prácticas y técnicas de manipulación de equipo. Al poner la salud y la seguridad en el centro de todas nuestras actividades, podemos identificar y proteger a las personas contra los riesgos que supone trabajar en un entorno de construcción. Un elemento esencial para trabajar de una forma segura con el equipo de RMD QuickForm, ya se trate de mover partes componentes en los patios de nuestras fábricas o de utilizarlos en lugares de obras, es el uso de equipo de protección personal o EPP. Su uso es esencial para ser visible y estar protegido contra los riesgos básicos de trabajar en un entorno de construcción. Como el EPP está diseñado para protegerle, es esencial que cuide de su propio equipo de protección personal. Si no lleva puesto equipo EPP o se lo quita en un lugar de obras o en un patio de fábrica, está cometiendo un acto peligroso, está corriendo un riesgo que puede causar un incidente más serio y que amenace su vida. Las estadísticas demuestran que el correr riesgos con la salud y la seguridad es un gran error, ya que por cada dos millones de actos peligrosos cometidos en la industria, se comunican 240.000 conatos de accidente. Para las 240.000 personas involucradas en un conato de accidente, el riesgo al que han expuesto su salud y seguridad propias o de otros, producirá un resultado muy real y chocante, ya que sus acciones causarán por lo menos 20.000 lesiones leves. Aunque por cada 12 conatos de accidente hay una lesión leve, como un corte o un hematoma, el riesgo no termina aquí, ya que por cada 20.000 lesiones leves que ocurren, 400 personas sufren lesiones graves que les impiden trabajar. Esto se conoce comúnmente como una lesión causante de pérdida de tiempo. Es una estadística chocante que realmente te hace dar cuenta de la importancia de la salud y la seguridad, ya que trágicamente las consecuencias de correr riesgos con la salud y la seguridad no terminan aquí. Por ejemplo, una acción peligrosa muy común es utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Al concentrarse en la llamada y conducir con una sola mano, es mucho más probable que te distraigas, aumentando normalmente el riesgo de sufrir un accidente, que puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Las estadísticas nos dicen que solo se requieren 400 lesiones causantes de pérdida de tiempo para producir el peor resultado de todos, una muerte. Por lo tanto, no arriesgue nunca la salud y la seguridad, ya que tener que vivir con sus consecuencias podría ser una sentencia para toda la vida, para todos los involucrados. Una acción peligrosa puede ser suficiente. Tenga cuidado, no tenga que arrepentirse.